desde que subí este vídeo están viendo en pantalla el truco definitivo para quitar lag en la noche en la nueva actualización de free fire en bluestros gmc y le reventó muchísimo como en 5.800 visitas incluso va a llegar a más vemos que llegue a la 10.000 que sería bastante bien si no lo has visto a reales de los trabajando en una etiqueta para que lo vayas a ver un rapito y bueno voy a traer un truco nuevo y es que en la pestaña comunidad que yo te invito a que se activo por aquí porque yo colocó encuestas las cuales incluso notificó los vídeos para que se notifica ya saben que tienen que hacer no estar suscritos y estar pendientes porque aquí colocó que me la vamos a probar que configuración subimos y muchas cosas más así que ya saben suscríbanse denle en activar la campanita para que notifique también los vídeos así que en esta encuesta y es que votaron el truco para aumentar fp te hacen nuestras gmc al estilo rudo porque el estilo rudo hace bastante tiempo que yo estoy viendo a rudo cuando quiere youtube y es que aquí tense en cuenta en este crimen en este sí ten en cuenta de que cuando él usa un cuando digamos va a cambiar de arma o va a apuntar o a hacer una acción que le queda sale con un puntito no para toques esto súper sencillo como de la aplicación de opciones de desarrollador opciones de desarrollador tercio aquí y le damos aquí en mostrar toques pero ojo es que he encontrado un truco así que así que dale like en este vídeo va a funcionar porque ahora mismo ahora mismo que estamos viendo estás viendo este vídeo cuando termines de verlo espero en la línea descripción estamos directo en twitch probando tres cosas tres cosas tres cosas y ahí viene la cabina que vamos rando nueva versión de msi con los ambientes en pantalla que sí como ven no es el m6 de última versión ofrando uno modificado que está súper optimizado que vaya y yo digo cuáles estamos estamos trabajando otra otro truco aumentar los fps es que está también más rotísimo que creo que está mejor ese que les voy a mostrar en twitch el que vamos ahorita en youtube y tercero vamos a esa con una configuración para esta versión en específico así que te espero en la descripción ya que si ver si le das al botón de seguir y ves el directo por muchísimo tiempo puedes canjear unos puntos que te da mismo la misma plataforma por unas recompensas que puesto que está bastante interesante así que para allá te espero bueno ahora sí el truco consiste en lo siguiente y es que tienes que descargar las opciones de desarrollador en la playstation como aparece que opciones de desarrollar en playstation y ya está con la opción es una variable es como interesa nacional desarrollador no sé ni hablar opciones de desarrollador de la celular lo que deja mostrar aquí mostrar toques listo le dan aquí listo desactivan las tres animaciones que vamos a hacer es darle clic derecho al regulador o puede ser bluestacks con msi damos clic derecho le damos a propiedades compatibilidad cambiar configuración elevada de pvp activamos estos dos y dejamos el sistema mejorado pero les digo que esto antes de hacer este proceso les recomiendo que coge uno el simulador me refiero a que acomoden los botones listo acomoden los botones del emulador y del juego y el ajuste la sensibilidad de x y y lo acomoden todo perfectísimo ya pegan todo rojo listo ya no no pueden tocar más porque porque cuando activen esto el sistema mejorado el sistema que el mejor es y si este va a tener un problema el emulador y ese conciente y abril el editor avanzado y desaparecen todo y no te deja hacer nada y empieza a sonar así que yo recomiendo que configuran todo primero listo ya tienen que hacerlo cambiarla el sistema mejorado cuando lo apliquen será el emulador que lo va a abrir y en el engine y colocamos los 240 fps listo y cuando yo yo mire mire cuando yo hago esto como los fps se empiezan a elevar cuando lo oculto ya no se queda en 60 esto cuando vas a jugar no pasa nada porque porque cuando vas a jugar juega con el puntero escondido y ahí obviamente los punteros se quedan hacia arriba que problema he encontrado y es que como están viendo es una ola bastante grande y es bastante molesto que solución le encuentro a esto es jugar con dp desbauda que me refiero es aquí en visualizador y colocarlo por por debajo de 160 eso significa que el ensilarse muy rápido aquí tengo el puntero escondido listo ven se nota esa bolita blanca como los fps que están yendo miren miren los fps y en 215 tengo unos tirones y grabando todas las cosas abiertas abiertas pero como el mino de fps obviamente si se dieron cuenta su ultra resolución en el máximo y es así de sencillo lo pueden probar en cualquier versión de bluestros que msi se importa si tiene aceleración o no pero si cada hombre pues como en la gps van por encima de 200 yo tengo otro como muchísimo mejor a este que por ejemplo que vayan todos a twitch no tiene en la descripción y también tiene mi servidor de disco para que se unan y que también iniciaron porque estamos en discos y no quiere irse así que no es bien estamos en directo y como es ese truco funciona bastante bien los gps son bastante bien de pronto yo he notado que los gps son más reales en un gráfico suave solamente con los gps altos y se nota más fluido así que por si no se nota muy fluido espero que te vaya a funcionar este vídeo el siguiente truco lo estamos mostrando en twitch si quieres verlo en exclusiva ya sabes twitch lo tenemos mostrando en directo nos vemos por ahí